Muy buenos días, me encuentro con el ingeniero Rodrigo López, gerente comercial de la empresa IPESA, representante de Yondir en el Perú. Ingeniero López, dígame, ¿en qué ha consistido la demostración de Yondir? Bueno, para este evento nosotros hemos traído a Rick Valenzuela, que es un operador experto de Endemos, de la fábrica, y básicamente lo que él ha hecho es demostrar al equipo, resaltar sus cualidades, sus características específicamente que la hacen superior a otras alternativas, y lo mismo con la excavadora de 35 toneladas. Hemos demostrado un 744, que es una máquina que tiene una cuchara de 4 metros cúbicos, 266 caballos, y una excavadora de 35 toneladas, con una cuchara de 2.3 metros cúbicos. Una de las características de nuestros productos en general, particularmente en este cargador, es nuestra habilidad de atender, chequear, revisar los servicios que se deben hacer diariamente. Esto es lo que va a proceder a hacer Rick en estos momentos, una actividad que cada uno de los operadores debe hacer diario antes de comenzar a trabajar con la máquina. De este lado izquierdo de la máquina, les está mostrando Rick, el aceite, el filtro de aceite del motor, el filtro de aceite de la transmisión, y el refrigerante. Estas inspecciones, como ustedes pueden observar, se pueden hacer desde el piso, sin necesidad de ninguna escalera, o atrepándose en la máquina, etc., y de una forma muy rápida. En estos momentos Rick les está señalando el medidor del aceite de la transmisión, en la cual también se puede hacer desde abajo. Gracias por ver el video. La fuerza de tiro es aproximadamente 30.800 kilos. Y configurada con esas zapatas, que son unas zapatas estándar, tienen una presión sobre la tierra de 32 pulgadas. Pues dependiendo de la aplicación de ustedes, en la cual les requieran menos presión sobre la tierra, o más presión sobre la tierra, pues tenemos zapatas más ambostas o más anchas, según sea el caso. Está configurado con un cucharón de 2.3 metros cúbicos, igualmente que el cargador, ese cucharón puede variar la capacidad del mismo, dependiendo del material que estén cargando, dependiendo de la densidad, etc., y dependiendo de sus necesidades de producción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuáles son las expectativas que está teniendo en este extremismo 2009? Bueno, en realidad el año se está mejorando mucho, el comienzo del año fue difícil para todos, pero estamos acabando bien el año, nosotros esperamos hacer un buen porcentaje de lo que fue el año 2008, que fue muy bueno. Estimamos llegar al 80% de lo que se hizo el año pasado, lo cual es bastante bueno, el año se ha recuperado bastante bien. ¿Y espera que el 2010 sea mucho mejor? Nosotros esperamos que el 2010 va a ser un año récord en venta en maquinaria, y nos estamos preparando para eso con stock. ¿De repente alguna novedad que empiece a traer John Deere aquí al Perú? Bueno, la serie J está siendo ya reemplazada por la serie K, que es una máquina nueva, la serie D todavía las excavadoras se mantienen, pero estamos siempre innovando. Lo que tú sabes es que John Deere tiene una política de inversión constante en innovación, en estudios, investigación, y siempre saca cosas nuevas. Lo último que ha lanzado John Deere ha sido el bulldozer de alta velocidad, que es como un tractor topador normal, pero tiene un doble juego de rugas en buggy, que lo hacen ir al doble de la velocidad que un bulldozer normal, para así incrementar la productividad de la operación. Perfecto, Ingeniero López, muchas gracias. Gracias. Ingeniero López, muchas gracias.